Los sucesos que mueven a México y al mundo Y seguimos con la noticia en Radio TV Revolución Sucesos que mueven a México y al mundo Estamos en la Perla del Mayo en Nabojoa Donde se está anunciando la realización de una jornada de eliminación de criaderos del Mosco Y patio limpio en Camoa Esto será el próximo sábado 30 de julio A las 9 de la mañana estarán dando inicio los trabajos de la jornada número 13 Con el fin de evitar la transmisión del dengue, zika y chikungunya Invitan a los vecinos a sumarse a estas acciones Estos trabajos iniciarán en la cabecera de la comisaría Y se extenderá hasta las comunidades de Barrio Corral y Barrio Cantúa Con la finalidad de realizar un trabajo integral junto a la ciudadanía Y las diferentes dependencias de la administración municipal El director de salud municipal Enrique Noriega Vega Invita a los habitantes de estas comunidades a sacar a sus banquetas La chatarra que tengan en sus patios Estos con la finalidad de prevenir las enfermedades que son de gran incidencia Luego de las fuertes lluvias registradas y las altas temperaturas que se registran en la región Afirmó que esta es una convocatoria muy especial Ya que además de llevar a cabo los trabajos de descacharre El presidente municipal doctor Raúl Silva Vela Junto a miembros de su gabinete recorrerán la comisaría Para interiorizarse de los trabajos que se vienen realizando Y los diferentes talleres que emplean a las personas en las comunidades Para fomentar la economía de sus hogares Mientras que la directora de comunidades rurales Maclovia Salido Coronado Indicó que el alcalde Raúl Silva Vela Tiene mucho interés en estas campañas Para prevenir estas enfermedades Mantener los patios limpios Y que las comunidades estén libres De cualquier enfermedad que pueda ocasionar el mosco Los sucesos que mueven a México y al mundo